Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, en el vídeo de hoy quiero que hablemos de Galaction, una red de tráfico para CPA. Atentos, porque también es una alternativa a AdSense, porque como casi todas las redes de tráfico también tienen la parte de Publishers, pero hablaremos de ello otro día. Hoy quiero que hablemos como fuente de tráfico de pago para CPA. Es especializada en CPA, tiene muy buenos volúmenes, está teniendo muy buenos resultados. El CPC, el CPM es bastante bajo, así que vamos a ver la red Galaction, red de tráfico para CPA. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Dos, mira, esto es Galaction, Messageista Galaction, International Advertising Network. Somos una red de tráfico rentable que ayudamos a nuestros partners en sus negocios. Para los publishers que quieren más de sus sitios, que quieren ganar el máximo con sus sitios, o para los advertisers que quieren encontrar a sus clientes. Nosotros nos vamos a dar de alta hoy como advertiser. Nosotros vamos a comprar tráfico, lo vamos a comprar. Es un self-service platform, quiere decir que nadie nos ayuda. Nosotros entramos, investigamos la plataforma, vemos cómo es por dentro y hacemos nuestra publicidad. También está para publishers, para advertisers, el blog. Unite a nosotros ya sea como advertiser o publisher. Y bueno, esta es la página de presentación, los volúmenes de tráfico por regiones. ¿Ves? Aquí están todas las regiones. Si le doy clic a esta, ¿ves? Por ejemplo, le ponen Tier 1. Y fíjate el CPM, 0.65 en Tier 1. Y tienen 24 millones de impresiones. En Latam, 18 millones de impresiones a 0.15. Muy baratito. Y mira, esta parte de África también cuenta como parte de Latam. Tier 3 y a 0.2 el CPM. 9 millones de impresiones. Bueno, aquí ya te tienes impresiones para dar y vender. En China, en la parte de Asia. Los formatos disponibles, como casi todas ahora, tienen Interstitial, Push, OnPage, Native, Direct Link. Ojo, esto es súper bueno, Direct Link. Y ya está. No voy a seguir analizando la página. Voy a irme directamente a donde dice Sign Up. As Advertiser. No como publisher, como un advertiser. La tenemos aquí ya. Y esto lo dejamos a como está. Nos ponen los detalles. Puedes ponerlo como empresa o como individuo. Yo te sugiero que empieces como individuo, como freelance, como una persona sola. Email, nombre, apellido, tu password, tu password. Messenger. Dales tu contacto favorito. Skype, Telegram, WhatsApp o WeChat. Da igual. No te van a molestar. Te aseguro que no te van a molestar. Y luego tu Messenger ID, el país y el promo code si tienes. Si no tienes un código promocional, pues nada, no se pone. Le das clic a que he leído y acepto y te registras. Eso es todo. Tienes que confirmar tu correo. En cuanto confirmes tu correo, estás dentro. Ya está. Eso es todo. Yo ya estoy. Voy a entrar a la cuenta para que veas como es por dentro. Mira, este es el dashboard. Es una cuenta que está nuevecita. Tienen un Gcoins porque ya todo el mundo tiene aquí sus moneditas. Bueno, pues ellos no van a ser menos. Y también tienen sus Galaxy Coins. Atento. Aquí vas a entrar con un mínimo de 50 dólares. 50 dólares el mínimo. Es de las más bajitas que hay. Así que es una buena opción para probar esta red. Ves, aquí viene el dashboard. Vienen los datos. Evidentemente no hay nada porque esta es nueva. Es una cuenta absolutamente nueva. Estas son las formas de pago. Paxum, WebMoney, Mastercard, Visa. Esto salta cada rato. No sé si tienen un bug por ahí. Estas son las estadísticas. Les vienen los presets. Impresiones. Aquí no hay nada porque, insisto, la cuenta es nuevecita. Campañas. También nada. El volumen de tráfico. Ves, para que veas el volumen que tienen. Impresiones diarias. El modelo es CPM. Pops. CPM recomendado por mil impresiones. 18, 45, 1, 22 para Estados Unidos. Está un poco alto, pero bueno. Es muy buen tráfico. Todo súper, súper baratito. Te sale 62 céntimos por cada mil impresiones. Que es nada. Súper, súper baratito. Tiene distintos formatos. Ves, el Popander. Nativ. Mobile Push. Push Notification. On Page Notification. Y el Intersticial. Y cada modelo, ves, si lo doy a Nativ, tiene su propio tipo de pago. Ya sea CPC, que es coste por clic. O coste por mil, el CPM. Si yo pongo, por ejemplo, Mobile Push. Intersticial. Igual. El único que tiene solo CPM es Popander. Los demás tienen los dos tipos de modelo. Vamos a suponer que yo quiero hacer Push Notifications. En modelo CPC para Estados Unidos. Estados Unidos. Y con un cap de dos. En la frecuencia de cada 12 horas. Para que salga dos veces. En una plataforma de móviles. Con Android. Le voy a dar Get Traffic Estimate. Y me da el tráfico estimado para esto. Ves, aquí me pone el recomendado. Y me pone el tráfico recomendado. Me pone que el CPC. Porque yo le he puesto modelo coste por clic. Coste por clic. 0.46, 0.46. Push Notification para Estados Unidos. Y me va a dar un volumen diario de 1.317. Si uso Android en Mobile. Con una frecuencia de 12. Y un cap de dos diarios. Te da ahí el mínimo. Que es 0.001. Lo cual es súper, súper baratísimo. Y tiene esta parte que a mí me gusta mucho. Que son las Creative Templates. Le vamos a dar clic a las Creative Templates. Y si te fijas. Aquí viene un Page. Push, Push y Native. Vienen los modelitos. Tú simplemente tienes que ver el modelo que está funcionando. Porque esto es lo que está funcionando. Categoría Dating. Gambling. Más Dating. Dating. Store Apps. Store Apps. Ves, viene muy bien. El otro día en mi grupo hablaba de promocionar VPNs. Esta es una buena plataforma para promocionar las VPNs. Si te fijas aquí. Vamos a darle, por ejemplo, en On Page. Y en donde dice Categorías. Le vamos a dar Utilities. Que es esta. O, o, aquí ya tiene la categoría VPN y Antivirus. Le voy a dar clic. Le voy a dar a Search. Y mira lo que me pone. Estos son los modelitos para un On Page Notification. ¿Ves? Tú simplemente tienes que copiar el modelo. Y ya lo tienes. Y ya está. Súper fácil. Si lo quieres, por ejemplo, en nuestro caso, lo queríamos en el grupo. Hablamos para. No. No voy a decir más. Esto está en el grupo y en el grupo se queda. Saben cuál es el geo y saben cómo tienen que buscarlo. Bueno. Si es Push. ¿Ves? VPNs. También. Fíjate qué bonitas son. Y sigue ahí el modelo. Que tiene el icono. La imagen. Y luego los textos. La categoría. Y tú ya simplemente sigues este formato. Esta plantillita. Y creas el anuncio. En base a estos modelitos que están ahí. Si lo vean a ti. Puede haber tal vez en Utilities. Vamos a ver. Si hay en Utilities. ¿Ves? Este es otro tipo de cosas. Pero puede entrar en la categoría de VPNs. Porque mira. Do you want to scan out the drivers? Bueno. Es más para antivirus que para. Mira. VPNs. VPNs. En Native. Está muy bien. ¿Ves? Aquí te lo pone. NordVPN. Está muy bien. Tienes que copiar el modelito. Y ya está. Evidentemente le pones los textos correctos. Y puedes poner las imágenes parecidas. Y ya lo tienes. Eso está muy bien. Vienen los pagos. Y dice que el mínimo es de 50 dólares. A mí me pone euros. Porque yo estoy en Europa. Entonces me pone los euros. Pero bueno. Tú puedes poner dólares también. Vienen códigos formacionales. Que a veces ponen. Yo no tengo ninguno. Así. Puedes pagar con WebMoney. Visa. Paxum. O White Transfer. Lo rellenas y se acabó. Y eso es todo. Simplemente vamos a campañas. Y dentro de campañas. Tú simplemente empiezas a hacer tu campaña. Puedes poner un postback. Revisar tus campañas. O crear campañas. Y luego hay un IP list. Cuando ya tengas aquí. Los datos suficientes. Puedes hacer una lista blanca. O una lista negra. De sitios. Que pueden. O no darte conversiones. Bueno. Las campañas. Vienen el status. ¿Ves? Todas estas. Yo siempre lo pongo pausadas. Cuando voy a hacer campañas. Porque oye. Prefiero revisar antes de echarlas a andar. Vamos a darle a crear. Create. Para empezar a crear una. Y aquí me dice. Importante. Querido socio. Galaxión. Mainstream. Network. Mainstream. Network. Lo cual quiere decir. Que no ponen. Que no aceptan. Campañas de adulto. Ni de misled. Ni malware. Ni test support. Brand mind. Mercury. Armas. Drogas. Alcohol. Tabaco. Eso no. Cuestionarios para credit cards. Eso tampoco. En fin. Lo normal. Lo que normalmente piden las redes de tráfico. Pues aquí lo mismo. Viene el nombre de la campaña. Que vamos a ponerle. Test 27. Por ejemplo. Porque siempre me gusta poner así. El modelo. CPM. CPC. O CPA. CPM. Coste por mil. Tú vas a comprar impresiones. Impresiones. Es lo que vas a comprar. Puedes comprar 10.000 impresiones. 20.000 impresiones. 30.000 impresiones. Y no tener conversiones. Ojo. Eso tienes que tomarlo en cuenta. Y luego viene el CPC. Coste por clic. Aquí lo que te van a cobrar. Es el clic. Que le den a tu anuncio. Da igual si tuvieron que conseguir ese clic. Con mil impresiones. O con 100.000 impresiones. A ti lo que te cobran. Es el clic. Y luego. El CPA. Que es el coste por adquisición. Y aquí te van a cobrar. Más caro. Porque te van a llevar. El lead. Hasta el punto final. Hasta el punto final. De la venta. Lo más barato. Y para probar. Es el CPM. Porque simplemente. Es. Coste. Por mil. Impresiones. Si tú ya tienes una publicidad probada. No te vayas a CPM. Vete a CPC. Al coste por clic. E intenta que el coste por clic. Sea lo más bajo posible. Y si no. Pues el CPM. Para empezar. Está bien. El formato. Que vas a usar. Popander. Native. Mobile Push. Push Notification. On Page. O Intersticial. Popander. Landing. Super buena. Native. Tienes que tener. Un formato. De blog. O de lo que sea. Para tener este tipo de. Para usar. Para sacar el. Para sacar el máximo. Del native. Mobile Push Up. Bueno. Pues son las. Las popups que saltan. El Push Notification. Sabes lo que es. El On Page Notification. Es como el push. Pero más grandote. El Intersticial. Es como una modal. Te salta una ventana modal. Si tú tienes una buena landing. Usa el Popander. Si no. Bueno. Pues create una buena landing. Y la haces. En este caso. Voy a poner Push Notification. Porque es muy común. Y mirate. Ponen aquí el modelito. Este es el push. Necesitas este icono. Necesitas esta imagen. Y un par de textos. Ahí. ¿Ves? Lo voy a dar. A cerrar. Si yo le pongo. Por ejemplo. Popander. Me dice que el pop. No soporta. Hacer creativos. Es decir. Aquí no vas a hacer nada. Simplemente la landing. Si vas a nativo. El formato. Aquí va tu título. Y aquí. El subtítulo. ¿Ves? Aquí pones tu imagen. En fin. Así una serie de cosas. Vienen estos tokens. Que puedes utilizar. Y vienen las plantillas recomendadas. ¿Ves? Te pone ahí una imagen. El título. La descripción. Y ya está. Aquí. O sea. No te dejan solo. Puedes hacerlo perfectamente bien. Yo voy a seguir con el push. ¿Qué plataforma? Mobile o desktop. Aquí no puedes mezclar. Tienes que elegir una u otra. Le voy a dar a mobile. Vamos a seguir. Y me pide el icono. Y la imagen. El icono tiene que ser de 80 por 80. Y la imagen. Tiene que ser de 360 por 139. Ahora mismo no las tengo. Así que no me va a dejar seguir adelante. Sin esto. No me va a dejar seguir adelante. Pongo el header. Pongo el body. Elijo las macros. Si me interesa. Puedo poner un iconito. ¿Ves? Ahí en el primer botón. El enlace. Y me pone las plantillas recomendadas. Este es el formato que tengo que seguir. Le puedo dar a lot more. Y ver más formatos. Este es muy bonito. Y así yo puedo guiarme. En cómo tengo que poner mi anuncio. No me va a dejar seguir adelante. Porque no tengo las imágenes. Voy a elegir una plantillita. A ver. Esta. Use. ¿Ves? Me pone ya esto. Y esta parte no me la rellena. ¿Ves? Me pone el header. Ya me lo ha rellenado ella sola. Así que le voy a dar a create. Ahí está. Mira que bonita es. Y yo no hice nada. Ni siquiera tuve que crear la imagen. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo acaba? El geo. Vamos a poner que sea Estados Unidos. El coste. Coste por mil. Mira. Ahí me pone enseguida las gráficas. ¿Cuánto va a ser el coste por mil? Vamos a poner súper baratito. Ahí por ejemplo. A11. La fecha. La fecha de terminación. Vamos a partir de mañana. Simplemente para probar. Lo tenemos. Vamos bajando. Viene el targeting. Si tienes wifi y 3G. Si vas a excluir alguna de las versiones de móvil. De navegador. Si vas a tener una lista blanca o negra. Lo que te decía antes. ¿Cuánto vas a gastar diario? El mínimo es de 10. Así que vamos a ponerle 10. El total de la campaña. El mínimo es 30. Vamos a ponerle 30. El enlace. El destino. Y aquí yo me voy por ejemplo. A Latino CPA. Y elijo. La campaña. Por ejemplo. Promoción. Campañas. Lensa. Que es para Estados Unidos. Ves. En Estados Unidos yo tengo todas estas. Me pagan más o menos bien. 1.50. 0.40. Más el 2%. 1.30. 1.25. 5. En esta. Y más el 2%. Y vamos a suponer que quiera Lensa. Le voy a dar a mostrar banners. Tengo aquí abajo los códigos. Ves. Obtener el código del banner. Lo tengo aquí abajo. Lo copio. Control C. Me voy a Galaxy Coin. Y lo pongo ahí. Y vienen más tokens. Si quiero ponerlos. En este caso no. Le voy a poner Save as Draft. Y ya lo tengo. Y cuando quiera correrlo. Pues ya lo he hecho a andar. Acuérdate que siempre tenemos que poner primero los 50 dólares. Si no. No nos va a ejecutar nada. Esta es para Estados Unidos. Y está muy bien. Es de trabajo. Así que ese formatito no me va a servir. Porque yo he puesto aquí. Ana. Es typing. You have a new message. Eso parece más dating. Así que no. En latino nos dan unos modelitos. Ves. Estos son los modelitos para esa campaña en especial. Anuncio. Quieres ayudar a la persona a buen salario. Conviértete en enfermero. Este tipo de cosas. Podemos trasladarlas al inglés. Y ponerlas aquí. Y correr nuestra campaña. Ya que tenemos todo. Pues oye. Vamos a aprovecharlo. Y corremos la campaña. Y es así como puedes hacer una campaña con Galaxion. Y en este caso estoy usando un enlace de Latino CPA. Pero tú puedes usar el enlace de cualquier tipo de red que tú quieras. Y trabajar con esta red que está resultando bastante bien. La estamos probando en mi grupo privado. Y nos está dando bastante buenos resultados. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta revisión de la red Galaxion. Que es de tráfico para CPA. Y ya has visto que también permite para Publishers. Pero eso no lo hemos visto. Eso no lo hemos visto hoy. Porque simplemente hemos visto cómo comprar tráfico. Y crear una campaña. En este caso con Latino CPA. No te preocupes. Aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces. Para que tú no tengas que ir buscando por aquí y por allá. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.